Hola, soy Sergio Gorbacho desde mi canal de YouTube en Lima, Perú y hoy estoy con una invitada especial que es mamá. La escogí porque este tutorial está basado en el Día de la Madre. Es muy importante que las madres estén espectaculares el día de su día sin estar exageradas. ¿Cómo estás, Yanny? Muy bien, muy contenta. Me ha sido muy placentero poder trabajar contigo en este tutorial inspirado en las mamás. Me gustaría saber qué es el tipo de consejo que les das a las mamás en cuanto al maquillaje y qué es lo que piensas que deberían evitar para que no se compliquen tanto la vida, que tienen tantas ocupaciones con su familia. Yo creo que en general las mamis no tenemos por qué necesariamente no maquillarnos. Creo que siempre es bonito poder ser mamás, pero también acordarnos que somos mujeres que podemos desempeñar muchísimas otras labores, no solamente de mamis. Y por qué no ser una mami que igual te ve fregia. El maquillaje que ha hecho es espectacular y creo que es la mejor manera en la cual puedes verte súper natural y resaltar todos tus brazos. Bueno, y también recuerden que es muy importante saber que para hacer un maquillaje no tienen que pasar dos horas o tres horas. Lo pueden hacer en cinco minutos. Es cuestión de escoger los productos de forma inteligente como lo has hecho tú. Tú recomiendas el BB Cream, el CC Cream, un poco de blush, un poco de color en los labios y las pestañas bien puestas. Así es. Entonces, como ven, no es un tutorial o un estilo muy exagerado. Es fácil realmente quedar bien. Es cuestión de un poquito de práctica y editar bien tus productos. Así es. Bueno, ahora vamos a aplicar el cubito de Anne Semonan, que ya les dije que es mi favorito porque tiene una propiedad que muchas cremas no tienen, que es la de cerrar los poros y la de activar el efecto radiante en la piel que muchas novias o muchas actrices de Hollywood siempre necesitan para sus presentaciones. ¿Qué tal se siente en la cara, Ayane? Sí, rico, se siente como, bueno, súper fresco. En un clima como Lima, ¿tú crees que es algo ideal o no? Totalmente, porque el problema de Lima es por la humedad, que te maquillas y de pronto ya empiezas a... ¿A sudar? No a sudar, pero a... A brillar. A brillar. Empiezas a brillar. Bueno, yo por el tiempo que he estado trabajando aquí o con mis experiencias de maquillaje aquí en Lima veo que a las peruanas y a las limeñas no les gusta brillar y le han agarrado fobia a todo lo que brilla, ¿es cierto? Perdón, perdón. Pero... A mí me gusta brillar, pero bueno, ahora hay toda esta tendencia de más bien brillar un poquito, ¿no? ¿Están tratando ya de bajarle a los polvos? Porque además que los polvos también están enfermeados. Bueno, los polvos recuerden que se meten en las arrugas, se meten en las imperfecciones, te avejentan, te aplanan la cara y no le sacan volumen a tu rostro. Pero yo pienso que eso es producto de la fobia del brillo que la peruana desarrolló en todo este tiempo por no querer ser brillosa, mientras que todo el mundo creando productos para brillar, yo tengo el Power Peptide que forma parte de mi dúo de Diva Deva, que es un producto increíble porque aparte de nutrirte la piel con este Peptide, luego viene un producto que te protege del brillo y de la grasa, del sudor y de todo lo que no te gusta sin ponerte la cara mate como un polvo. Yo veo que muchas veces por ocultar el polvo, el brillo, se polvean tanto la cara que ya parecen esculturas más que personas. Bueno, en uno de mis trabajos internacionales, una celebrity me dijo no me pongas polvo, ¿por qué ponen polvo? Yo quiero verme como un humano, no como un muñeco. Entonces ahí entendí que el polvo es necesario, pero tampoco hay que abusar de él. Aquí tengo el Reverse, que es la crema que va a terminar de sellar nuestro proceso de acabar con el brillo facial. Bueno, ahora vamos a aplicar el iluminador. Bueno, a mí me gusta aplicar este iluminador antes porque me gusta tener una textura de piel antes de trabajar cualquier cosa del rostro, para que se vea uniforme la piel. Lo voy a aplicar con una brocha angular. Esta brocha es de Ariana, Ariana Palette, y me va a permitir acceder a la parte del ojo y las mejillas. Este iluminador, recuerden, es líquido y me encanta trabajar con él porque no tendré problemas de difuminarlo. Miren qué fácil se aplica y lo concentraré en la parte de los ojos y de lo alto de las mejillas. Lo que quiero es levantar las mejillas para luego aplicar el blush en la parte superior del rostro de Gianni. Recuerden que este producto también es tan versátil que pueden aplicar un poco aquí en la nariz y aquí en el labio superior, para que le dé volumen al rostro. Bueno, ahora con mi paleta Nude de Huda, que me encanta, no sé, es mi marca favorita en el momento porque tiene unas texturas y unos productos increíbles. Con esta paleta vamos a darle profundidad a los ojos de Gianni. No voy a hacer ninguna forma exagerada, simplemente le voy a dar un poco de profundidad para luego aplicar el delineador. Y vamos a darle profundidad con el tono Secret. Mi brocha es de It Cosmetics y se llama Heavenly Lux, que es una brocha de doble cabeza. Ahora voy a continuar con el delineador de Marc Jacobs y voy a ver cuál es la forma que más le conviene al rostro de Gianni. Como le vamos a levantar el rostro, no vamos a terminar el delineador hasta abajo, sino vamos a levantar un poquito hacia el final. Y voy a dibujarlo desde afuera hacia adentro. Bueno, ese es un color verde esmeralda que lo utilicé para trazar mi delineador imaginario porque no quiero ir directamente con el líquido. Entonces, lo veo bastante bien, es un maquillaje de día, pero eso no significa que le pase el toque de negro al final. Entonces, con eso yo me voy a ayudar para darle la forma. Sobre todo para la gente que tiene poco pulso, es muy fácil hacer este tipo de delineadores antes de hacer tu delineador líquido, que hay que tener un pulso espectacular. Mucha gente me ha escrito y me ha dicho, yo no puedo con el delineador, no me gusta el delineador líquido, se corre, se chorrea, se pone duro antes de que lo pueda retocar, no me conviene, pero es que para llegar al delineador líquido creo que hay que tener número uno pulso y luego practicar con el de crema. Y ese de Marc Jacobs es bastante especial porque tiene una punta muy, muy, muy chiquitita, como un pincel de uñas. Recuerden también que es muy importante que en los delineadores no entremos hasta la parte de adentro del ojo para no cerrar el ojo y para hacer una mirada mucho más interesante que cuando el ojo está cerrado. Otra cosa muy importante para abrir el ojo es utilizar el rizador de pestañas. Este es de la línea Shoe Mura. He escogido el Mascara Waterproof de Max Factor False Eyelash Effect porque creo que es el waterproof más fuerte que ya he podido probar. Bueno, muchas veces los maquilladores creen que haciendo el maquillaje de ojos lo van a agrandar, pero yo creo que el secreto está en la pestaña bien maquillada, abierta porque abre el ojo y bien rizada. Luego con mi brocha 205 de MAC que es mi fan brush voy a retocar las pestañas de Yanny para eliminar los grumos que muchos detestamos. Ahora vamos a aplicar la base bueno, no es base el glow del que les hablé que era el Kiko Glow que se lo voy a aplicar en las zonas exteriores las zonas laterales del rostro para darle un glow veraniego a pesar de que el verano creo que nunca va a acabar aquí. La base la pongo al final porque me parece que es mejor poner la base cuando tu trabajo está acabado porque de esa forma no ves la aplicación de los diferentes elementos ¿me entendiste? Si tú pones la base al principio tú ves el blush ves el contour ves todo pero cuando haces todo y luego pones la base la base como que le baja un poco el tono a todo lo que has aplicado y en lugar de volverse el maquillaje se vuelve como una facción. Bueno, aquí voy a aplicar el blush como les dije arriba lo he dejado aquí arriba ¿no? de forma gráfica para que vean que el secreto está en aplicarlo arriba porque supuestamente las mejillas los pómulos son altos y en el caso tuyo la idea es que aparezcan como si recién hubieras regresado a la playa. Aquí tengo un BB Cream de Garnier también bastante económico creo que cuesta 3 euros y este es el tono más oscuro que es el tono A y el tono B no hay más tonos y este producto lo voy a aplicar porque me parece que realmente beneficia favorece la textura de la piel sin hacerla muy exagerada. Entonces la idea es primero trabajar el producto en mi mano tratar de deshacerlo lo máximo posible y luego al rostro. también de forma muy ligera. Luego con el producto Tinted Brow Gel de Anastasia de Beverly Hills voy a darle un ligero toque a las cejas voy a eliminar el exceso en mi mano recuerden que es muy importante y luego voy a peinarlas hacia arriba de una forma muy ligera lo único que quiero es que ellas estén definidas un poco marcadas pero sin dramatizarlas pero sin dramatizarlas recuerden que este es un maquillaje del día de la madre y ellas tienen que ser espectaculares sin estar exageradas. Luego de la línea Lorac Pro Carl Show voy a utilizar un color mate que no lo voy a aplicar directamente de su lápiz es un lapicero sino simplemente voy a calentar el color en mi mano y le daré ligeros toques con mi dedo más pequeño. La idea es que los labios adquieran color sin estar tan dramatizados como si fuera el maquillaje de un teatro o de un show de Broadway simplemente es la idea de imitar la realidad. Voy a darle un toque final con el Reverse Cream de Diva Deva. Recuerden que yo sé que se ve antiestético pero mi mano es la mejor paleta porque no tengo que estar recurriendo a tanta paleta externa. Aquí puedo ver el resultado real sobre la piel. Es mucho más eficiente usar tu mano como paleta que utilizar una madera o un plástico. punto de la piel que sous medicina para la piel o un plástico cuando lo hará, ver muy sencillo como dijimos al principio me gustaría de antemano saludar a todas las madres que tengan un día espectacular y que todos los días de su vida sean espectaculares el día de la madre creo que es el resumen de todo su año y de todas las cosas increíbles que han hecho por su familia y ya ni como como madre te deseo también un feliz día y cuál es su mensaje a las madres de toda de toda hispano parlante bueno un saludo muy grande a todas las mamis a mí me encuentran como estilosa un gusto estar aquí contigo estoy fascinada con este maquillaje que me parece que es súper fácil de hacer así que chicas anoten todos los productos que hemos utilizado y es un maquillaje perfecto para poder usar el día de la madre y por qué no cualquier otro día bueno ha sido un placer nuevamente desde lima perú en este tutorial dedicado a ustedes las mamás y hasta una próxima oportunidad ya saben que pueden seguir tanto a ya ni ya ni en nuestras respectivas redes que estarán anotadas en este tutorial chao gracias